¿Sabías que, independientemente de si crees o no, alrededor de Nuestra Virgen de Guadalupe giran milagros, detalles y hechos que llaman mucho la atención? Ya que en muchos de los casos no tienen explicación. Por ejemplo, ¿sabías que en México llamamos a María de Nazaret, la Madre de Jesús, con el nombre de Guadalupe porque ella se autonombró Tlecuautlacopeu cuando acudió a sanar al tío enfermo de Juan Diego, llamado Juan Bernardino? El anciano dio testimonio de esto, hablando su nativo náhuatl. Los oyentes españoles entendieron Guadalupe, y así la seguimos llamando. En 1929, Alfonso Marcué, fotógrafo oficial de la antigua Basílica de Guadalupe, descubrió en una fotografía en blanco y negro lo que parecía ser la imagen de un hombre con barba reflejada en el ojo derecho de la Virgen. Más de 20 años después, el 29 de mayo de 1951, el dibujante mexicano José Carlos Salinas Chávez, luego de examinar una fotografía del rostro de la Virgen, redescubrió el busto humano reflejado en el ojo derecho, y luego también en el ojo izquierdo. Desde entonces, varios especialistas han tenido la oportunidad de inspeccionar de cerca los ojos de la Virgen en la tilma, incluyendo más de 20 médicos oftalmólogos. El primero fue el médico oftalmólogo mexicano Javier Toroella Bueno, el 27 de marzo de 1956, quien certifica la presencia del triple reflejo característico de todo humano normal vivo, y afirma que las imágenes resultantes se ubican exactamente donde deberían estar, además de que la distorsión de las mismas concuerda perfectamente con la curvatura de la córnea. Ese mismo año, otro oftalmólogo Rafael Torrija Lavoinette examinó los ojos de la imagen con ayuda de un oftalmoscopio, y reportó la aparente figura humana en las córneas de ambos ojos, con la ubicación y distorsión propias de un ojo humano normal, notando, además, una inexplicable apariencia viva de los ojos al ser examinados. El hallate en el que se encuentra plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe está hecho de fibra de maguey, de la variedad conocida como agave popolute. Mide 1.78 centímetros de largo por 1.03 centímetros de ancho. Consta de dos piezas unidas por el centro de arriba abajo con un delgado hilo, sin que la unión atraviese el rostro de la Virgen, debido a que su cabeza está ligeramente inclinada. Pese a los muchos años que estuvo expuesto a la veneración de sus fieles, y a los embates del tiempo y el humo de las velas, la imagen se ha conservado de manera extraordinaria. El pintor Miguel Cabrera dijo en su libro La Maravilla Americana que la imagen está también en el revés de la tilma. En la imagen de la Virgen de Guadalupe no hay huella de pincel, según los científicos americanos Smith y Callahan, que trabajaron en la NASA, así como el pintor Francisco Camps Rivera. El doctor Ricardo Kuhn, director del Departamento de Química de la Universidad de Heidelberg en Alemania y Premio Nobel de Química, analizó las fibras del hallate. Su dictamen sin conocimiento de la procedencia de las fibras fue que no existía colorante, ni animal, ni vegetal, ni mineral, ni sintético. Se trata de un colorante desconocido. Es curioso que irregularidades de lienzo por los hilos desiguales resaltan más los rasgos. Por ejemplo, un hilo más grueso de lo normal pone de relieve el labio superior y otro el párpado del ojo derecho. Científicamente, no se explica la conservación del hallate a casi 491 años del milagro, pues lo normal es que no dure más de 20, ni como no desapareció cuando le cayó ácido nítrico de arriba a abajo. En 1921, el cuadro que sostenía la tela con la imagen impresa fue víctima de un atentado, cuando una bomba explotó destruyendo parte del altar, doblando el Cristo que se encontraba a sus pies. Sin embargo, según las fuentes oficiales, la imagen no sufrió ningún daño. Cuando los clérigos se negaron a construir el templo que Juan Diego le solicitaba a petición de la Virgen de Guadalupe, la Virgen pidió a Juan Diego que subiera a lo más alto del Cerro del Tepeyac para buscar unas rosas y llevárselas al obispo como prueba. La historia aprobada por el Vaticano asegura que Juan Diego obedeció, a pesar de saber que en aquellas tierras no podían crecer rosas por el suelo rocoso y ser temporada invernal. Sin embargo, al llegar al punto indicado, encontró varias decenas de rosas blancas que cortó y recolectó con su hallate, para ir donde el obispo Fray Juan de Sumárraga, quien presenció por primera vez la impresión de la imagen celestial en la tilma, cuando Juan Diego lo abrió para dejar caer las rosas. Cada año, miles de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre, lugar donde se encuentra este lienzo. La Basílica de Guadalupe es el segundo templo religioso católico más visitado del mundo. Entrar en este espacio es una experiencia maravillosa. El amor que se vibra hace que se emocione el corazón y pasar frente al lienzo con su imagen te llena de paz. Si aún no lo has visitado, te invito a hacerlo, así como los templos alrededor del mundo que han sido edificados para María Madre en sus diferentes apariciones. ¡Gracias! ¡Gracias!